Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Mesa y soy estudiante peruana, actualmente en Lima, por tiempos del COVID, pero vivo en Nueva York. Acabo de egresar de la maestría de Administración Pública de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y pues, en una primera idea, creo que es importante que los jóvenes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, siempre aspiremos a salir de donde estamos, a salir de nuestros países de residencia, que podamos ir a otros lugares, conocer otras culturas, vivir otras realidades, entender otras formas, otras idiosincrasias, otras formas de vivir, otras formas de pensar. Hola a todos, bienvenidos a Ciudadanos Extranjeros. El día de hoy tengo de invitada a una peruana de mucha ímpetu y muy guerrera. Ella es Michelle Mesa. Muchísimas gracias, Michelle, por aceptar mi invitación. Pues ella nos comentaba que es muy necesario que los jóvenes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, pues aprendamos de otras formas de vidas y de otras idiosincrasias. Muchísimas gracias, Michelle. Y bueno, para los que recién se están conectando, esto es Ciudadanos Extranjeros, ¿sí? Bienvenida, Michelle. No, Carla, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio contigo y con los que se estén conectando. Pues nada, gustosa de compartir y de intercambiar ideas y bueno, también de interactuar con los chicos que se vayan conectando. Sí, muchísimas gracias a todos. Bueno, como primera pregunta, cuéntame qué tiempo llevas viviendo en New York. Yo me mudé de Lima para allá en el 2018, en agosto, entonces ya estoy por cumplir los dos años. Que es poquito, ¿no? Pero bueno, ya es como, creo que los primeros años, ¿no? El primer momento es tal vez el más complicado, adaptarse, entender una nueva realidad, empezar a ver cero básicamente, pero ya ahora mucho más establecida. Total, no, sí, se comprende. Es como que ya te cambias a otro estilo de vida. Y bueno, yo quisiera saber, yo sé que muchos quisieran saber, ¿qué fue lo que te motivó a elegir una universidad en New York? Y una como Columbia. Pues yo creo que una de las cosas que yo, que motivaron mi decisión y que yo tenía presentes, fue pues el que era una universidad que tenía mucho renombre a nivel internacional. Además, era una universidad que, cuando me metía a estudiar los distintos programas y las propuestas académicas de las universidades en Estados Unidos, pues vi que tenía una propuesta académica muy sólida, una propuesta académica además que tenía cierta flexibilidad para que uno pueda aprender lo que uno quería aprender, pero también aprender otras cosas que tal vez uno ni siquiera conocía, ¿no? Cuando eligió ese programa, pero que podías descubrir en el camino, ¿no? Y yo creo que un currículo que te dé esa flexibilidad de poder aprender otras cosas, pues porque igual somos jóvenes, no necesariamente sabemos todo lo que hay, ¿no? Y también creo que el hecho que una universidad tenga esa flexibilidad es importante para que uno pueda aprender cosas que lo sorprendan y que uno no esperaba. Pero además también está el factor de Nueva York, ¿no? El factor de una ciudad tan cosmopolita, tan vibrante, tan, no sé, una mega ciudad donde pasan muchísimas cosas además de la vida universitaria, ¿no? Hay eventos, hay conferencias, todo el mundo pasa por Nueva York, entonces creo que eso le agregaba un componente súper interesante al programa porque también podías conocer otro tipo de profesionales fuera de la universidad por el hecho de estar en una ciudad como Nueva York. Sí, no, a mí me encanta, ¿sabes qué? A mí siempre que me dicen, vámonos de viaje, yo siempre quiero ir a Nueva York. Aunque dicen, no, pero si estás en Estados Unidos podemos quizás a veces ir a otros países, pero a mí en particular me gusta mucho Nueva York. Bueno, y cuéntame, ¿qué tan complicado o fácil se te hicieron los trámites para entrar a la universidad, ingresar, cómo fue ese proceso de que dijiste, no, voy a ingresar, te pongo por ejemplo, mis papeles al Ministerio de Educación de Perú y pues voy a hacer el trámite en Nueva York, ¿cómo fue ese trámite? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues uno primero se mete a ver todo lo que te piden las universidades, ¿no? Y creo que muchas universidades en Estados Unidos te piden ensayos, te piden tres cartas de recomendación, al menos programas de maestría, ¿no? Cartas de recomendación, ensayos, te piden, si no has estudiado en Estados Unidos y quieres estudiar en Estados Unidos, o sea, si no has estudiado en Estados Unidos y has estudiado en el peregrado en una universidad en idioma español o cualquier otro que no sea inglés, te piden un examen también que se llama el TOEFL, ¿no? Así es, que es, este, y te piden un puntaje mínimo, ¿no? Entonces tienes que pasar esos puntajes y eso también creo que es un reto para muchos, ¿no? Y también hay un examen estandarizado que se llama el GRE, que es parecido al GMAT, ¿no? Que GMAT más va para aplicar a la Escuela de Negocios, el GRE es para programas como el que yo estaba postulando, que es un programa de políticas públicas, ¿no? En administración pública, entonces ese requisito también. Y yo creo que eso es lo más, no sé si me estoy hablando de algo, pero eso es, bueno, y también te piden obviamente tu certificado, que te has graduado de pregrado en la universidad, ¿no? Y que hayas, pues, completado tus estudios, ya seas básicamente bachiller, ¿no? Y yo creo que lo retante en mi caso fue el, como, tener que contactar a muchos de mis jefes previos para que me ayudaran a escribir estas cartas de recomendación, porque generalmente los jefes son personas, pues, ocupadas, siempre están en cosas, entonces a mí me tomó mucho tiempo el poder, este, un poco explicarles, ¿no? Y tener que más o menos seguirlos para que no se pase la fecha máxima al deadline y que ellos puedan mandar esas cartas. Y en verdad, creo que algo retante también de las cartas es que tienen que ser un ret... Las cartas tienen que reflejar lo que tú eres, ¿no? El trabajo que has hecho, y tienen que ser cartas, digamos, que demuestren un conocimiento real del aplicante, ¿no? Y hay veces que no se tiene el tiempo, tal vez, para hacer esas cartas, entonces, digamos que hay que ser muy cuidadosos con ellas, porque por ahí una de ellas no es tan buena, y puede ser que por esa razón no te admitan, ¿no? Entonces, creo que fue eso, y bueno, los exámenes que, si hay chicos interesados en postular, ya más o menos deben saber que esos exámenes son de cuatro horas, no hay una parte matemática, hay una parte de pensamiento crítico, hay una parte de razonamiento verbal, y pues creo que lo difícil también es el rendir en un examen de cuatro horas, que termina siendo, pues, para cualquier persona desgastante, y que también tienes que competir por puntajes buenos para que puedas entrar en la competencia con los otros postulantes, ¿no? Oh, wow, o sea, igual también son un poquito tediosos los exámenes, y no, y me imagino que es un reto hacer los exámenes e ir a una universidad donde solamente te hablan, pues sería un segundo idioma, porque el de nosotros es el español. Así es, ¿no? Y estamos en desventaja ciertamente, porque estamos postulando con chicos de todo el mundo, y muchos de ellos, pues, son americanos, digamos, que son nativos en el idioma, y ellos también dan ese examen, e incluso obviamente para ellos es retador el examen, porque, o sea, te están midiendo no solamente tus habilidades, tus competencias en esos rubros, ya sea verbal, o cuantitativo, o razonamiento crítico, sino que también tienes que hacer esto haciendo un esfuerzo adicional, porque estás básicamente haciéndolo en un idioma que no es el tuyo. Entonces, eso y el examen, el TOEFL, también tiene, también es un poco, es tedioso porque son exámenes largos. Es como 85, ¿verdad? El puntaje de TOEFL, es como 85. Colombia te pide 110. ¡Oh, no! Puede ser, de verdad. O sea, en realidad 110 es el mínimo que te piden, pero uno puede entrar con 100, digamos, y hay un, la universidad te da una opción, si es que, digamos, te han aceptado, pero tu puntaje del TOEFL fue menor a 110, te hacen entrar a un curso de verano. Entonces, si es que todos empezamos el programa en agosto, tú tienes que ir en, creo que es junio, al inicio del verano, y tienes que tomarlo con ellos para asegurarse que tú puedas equipararte en tu nivel de inglés, ¿no? Porque sí es un programa fuerte. Claro, ¿no? Me imagino. Bueno, Michelle, y cuéntame, ¿qué sentiste cuando ya tenías todos los papeles? Y le dijiste, bueno, tu familia estaba al tanto, me imagino, porque ese es el primer apoyo. Pero cuando sentiste, dijiste, no, ya me voy a New York, me voy a estudiar allá un par de años, y dijiste, no, ya, este es el momento. Sí, creo que es un sentimiento complejo y que uno no termina de procesar, incluso cuando ya está allá. Yo me acuerdo que cuando, yo siempre tenía esta idea de años, ¿no? De que me voy, me voy, de que este año postulo, y en verdad por una razón u otra lo terminé aplazando porque tenía trabajos y tenía proyectos y sentía que valía la pena todavía seguir en el Perú creciendo y aprendiendo porque estaba haciendo cosas que me parecían relevantes. Y cuando ya, pues, decidí ya, ok, postulo y me concentro en esto y ya pongo pausa un poco a otros proyectos, y cuando salió, uno todavía no lo, o sea, uno seguía en el estadio de me voy, me voy, pero como todavía no es una realidad porque todavía no lo has logrado, ¿no? Entonces es un estado mental que es un poco mentiroso porque tú es un, digamos, tú aspiras a, pero tú no sabes todavía si va a pasar porque al final no depende de ti irte como cuando uno decide, pues, mudarse, ¿no? Sino que depende de una universidad aceptarte. Entonces, ya cuando te aceptan, uno dice, bueno, ahora sí, digamos, ya tengo que asumir plenamente que ya no es una posibilidad, sino que es una realidad, ¿no? Y termina siendo complejo porque incluso cuando uno está allá todavía sigue en ese proceso de interiorizar que ya tu vida cambió y que es un reseteo también de tu identidad. Porque, y eso es algo que yo no había previo. Hay muchas cosas en realidad que yo no preví, obviamente porque no podías anticiparlas hasta que no lo vivieras. Y, por ejemplo, llegar allá y estar acostumbrado como todos en su entorno a que tus amigos o que tengas círculos cercanos, a que te conozcan, a saber, digamos, a quiénes escribirle o con quiénes verte en cualquier momento y pasar a que simplemente nadie conozca ni tu nombre. Es como si volvieras a nacer en otro país, ¿no? Yo digo como, he vuelto a nacer en los 28 años porque básicamente es como construir una nueva historia de cero, ¿no? Claro, es totalmente, es comenzar de nuevo. Es como que, no sé, como te decía hace un momento, es otro estilo de vida. Y, bueno, ¿qué tan fácil dominas el inglés? O sea, te preparaste, me imagino que para el TOEFL sí te tuviste que preparar, pero ya tenías un aprendizaje, ¿ya lo dominabas un poco? O sea, sí, por el hecho de que en el colegio tuve la suerte de poder llevar cursos en inglés, digamos, desde primaria el inglés fue un curso paralelo, ¿no? Entonces, y progresivo, ¿no? Entonces tuvimos cursos de inglés y el mismo curso de inglés, o sea, no solamente cursos en inglés, sino el curso de inglés que siempre estaba en la currícula, y pues esa progresividad con los años obviamente hace que adquieras el idioma, pero igual no es lo mismo el llevar estos cursos y el, incluso, pues, terminar la secundaria con el inglés y después que pasen, que pasó en mi caso, que pasen, no sé, cinco años o más, donde no lo practicas en realidad, porque en la universidad, en Perú, yo no, obviamente no tuve ningún curso de inglés, ¿verdad? No es un requisito en lo absoluto para graduarse, como lo es en mi programa ese de maestría, tenías que hablar otro idioma si querías graduarte, ¿no? Entonces es bastante pesado. Pero como no lo tuve que practicar, entonces sí me fue retador, y como bien dices, sí implicó una preparación porque es recordar, es volver a agarrar la estructura, hay muchas, o sea, uno, digamos, uno lo tiene, ¿no? Porque no se lo olvida definitivamente si es que lo has aprendido durante toda tu etapa escolar, pero hay muchas cosas que están oxidadas o que ya se te olvidaron por A o B, y ese proceso creo que sí fue complejo, entonces sí me tuve que preparar para dar el TOEFL, y de hecho lo di más de una vez, porque yo quería ver si es que yo podía seguir mejorando y quería tener el puntaje más competitivo posible, ¿no? Y entonces esa fue un poquito la historia con el examen. No, es que sí, es complicado, y como tú dices, porque yo me acuerdo cuando yo llegué acá a Estados Unidos, o sea, yo ya había estado en un curso en Ecuador, pero cuando yo llegué acá, ya a vivir como tal, porque como turista es distinto, pero ya como que vivir acá sí se hace un poquito complicado, de verdad. Y bueno, cuéntame cómo fue tu proceso de alojamiento al llegar, ¿alguien te recibió? ¿Estabas sola? Gracias a Dios, mi mamá me acompañó, ¿no? Y también fue una decisión, ¿no? En verdad porque me sentí muy afortunada ciertamente porque creo que el momento en el que uno se va y se despide es un momento duro, ¿no? No solamente estás empezando una nueva vida afuera, sino que en verdad estás estando como a tu familia con la que has crecido, en mi caso, ¿no? Y nada, entonces sí fue una suerte que mi mami me fue acompañar a instalarme. Y bueno, al inicio igual yo estaba en un departamento que había rentado hasta que yo encontrara algo. Felizmente que terminé quedándome en ese departamento, pero ese departamento inicialmente solamente me lo había una peruana que antes había estudiado en Colombia y que justo acaba de terminar el programa. Me dijo, te puedes quedar acá, te lo suba riendo. Y bueno, estuve ahí, pero en lo que buscaba y al final, felizmente, pude hablar con la, con la, con la, digamos, la administradora del edificio. La arrendataria. Sí, y me dijo, este, y bueno, ya como hicimos un acuerdo y ya como yo continué con el departamento, pero al principio ese no era el plan. Entonces yo iba un poco, vamos a ver qué pasa, y me voy a poner a buscar departamento en estas dos semanas y tiene que aparecer o tiene que salir algo, ¿no? Pero como también te está a ver, es complicado porque cuando, cuando no has vivido en Estados Unidos y estás yendo como estudiante a rentar algo, te piden muchísimos requisitos e incluso te piden que tengas a un garante estadounidense que pueda respaldar, que tú no vas a dejar de cumplir con el trato, ¿no? Entonces hay muchos estudiantes que tienen N cantidad de problemas porque nadie les quiere rentar un departamento porque no tienen un garante estadounidense. Oh, qué complicado. Sabes que, este, sabía ese tipo de garantía que pedían, pero no sabía que también se lo pedían a los estudiantes como tal. Bueno, y cuéntame, este, ¿de ley te vas a haber encontrado con más estudiantes latinos? O cuéntanos cómo es la comunidad latina en New York, si, este, ¿tienes más amistades latinas? O más amistades, como decimos nosotros, gringas. Yo creo que de todo un poco por el hecho de que la universidad en sí es muy internacional. Entonces, en realidad, te puedes encontrar muy rápidamente, identificar los diferentes grupos regionales, si lo queremos decir así, ¿no? Entonces, de hecho, la universidad admite una cuota de latinos, admite una cuota de africanos, admite una cuota, este, bueno, también proporcional, ¿no? Al país, pero, por ejemplo, hay muchos indios, hay muchos, este, muchos chicos de China, ¿no? Este, también hay un grupo de Japón, ¿no? Pero, en verdad, casi todos los países están, este, están representados, ¿no? Y, bueno, sí empecé, este, pues, obviamente identificando a la comunidad latina, ¿no? Y, de hecho, se empiezan a hablar, a armar grupos de WhatsApp, ¿no? Y cada región va armando su grupo de WhatsApp, aparte del grupo que tiene, que tenemos todos los del programa, que somos como, no sé, 200 más. Cada quien se va organizando sus grupos regionales, entonces, sí, definitivamente uno sale con los latinos, pero, o sea, como todos, yo también quería poder, no solamente cerrarme al grupo de latinos, que, de hecho, es mucho más fácil, pues, hacerse amigo de quienes son de tu región, sino también, este, de otros chicos, ¿no? De chicos de otras regiones, de otras culturas, obviamente creo que esa es la riqueza del programa, y, bueno, en SIPA uno lo respira todos los días, ¿no? En mi escuela, es la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, ¿no? Y el acrónimo es SIPA, ¿no? Entonces, en la escuela, sí, uno respira internacionalidad, digamos, o, ¿no? Claro, internacionalidad, claro, me imagino. Pero eso es también divertido, pero también es la otra parte divertida, que nos ayuda también a fluir con el idioma, es conocer a personas que son del mismo país nativo. Entonces, eso nos ayuda como que a perfeccionar poco a poco el idioma también. Eso es súper importante. Sí, 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 y creo que, bueno, no es automático, ¿no? Pero sí, con el, yo creo que en el primer semestre, sobre todo, el primer semestre es el más duro, yo creo, en particular porque además uno tiene los cursos base, los cursos requisitos, ¿no? Que los tenemos que llevar todos independientemente de la concentración que tengas. Entonces, ahí vienen las economías, algunas veces las estadísticas, depende de lo que uno quiera poner en ese primer paquete. Pero entonces, además de eso, es, pues, obviamente hacerlo en un idioma que no es tu primer idioma. Y creo que a mí, en mi caso, a mí me ayudó mucho el que pueda, el que, digamos, trate de no solamente estar con latinos y solamente hablar español, obviamente, sino que puedas, pues, interactuar y, no sé, almorzar con diferentes personas, con diferentes chicas y chicos que, pues, hablen inglés como para que también lo agarren más rápido, ¿no? Porque igual es un proceso, todo el mundo pasa por lo mismo, pero creo que lo que determina qué tan acelerado es, es qué tanto uno se discipline para hablar lo más que se pueda el idioma en el primer tramo en el que uno está ahí, ¿no? Te estaba comentando que en cuanto a diferentes ámbitos y cómo se desarrolla en la universidad, ¿cómo ves que chicos latinos o de otros países vayan a la universidad? Por ejemplo, siempre hay una universidad que es más fuerte en diferentes ámbitos a desarrollar. Por ejemplo, cuéntanos un poquito también de tu maestría y si recomiendas, por ejemplo, qué sé yo, bueno, yo sé que sí se recomienda, pero un ejemplo, que vaya alguien que sea abogado a estudiar allá, o medicina, maybe ingeniería, ¿cuál es lo más fuerte en Colombia? Pues, yo creo que en general la universidad tiene, lo bueno es que tiene una oferta en términos de las escuelas que es muy competitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escuela de educación de Colombia es una de las mejores y es muy competitiva en el rubro de escuelas de educación en Estados Unidos, ¿no? Se llama Teachers College, después tienes también la escuela de periodismo en Colombia, que es la mejor del mundo, o sea, por, digamos, en los rankings, es la primera, ¿no? Después tienes la escuela de ingeniería que también es, digamos, no estoy en ese rubro, pero también sé que está muy bien cotizada, que, digamos, está, digamos, arriba en los rankings, ¿no? En Estados Unidos. Entonces creo que, en términos generales, la universidad es fuerte en su propuesta académica, digamos, transversalmente, ¿no? A cualquier carrera. Definitivamente hay unas que están, pues, la escuela de periodismo, por ejemplo, es conocido en el rubro de periodismo que es la número uno, ¿no? Pero en realidad todas están, todos están ahí, ¿no? Claro, todo sí, al mismo rango de universidad es como una de las mejores. Sí, ahora, la escuela, mi escuela, para contar un poquito de eso, es... ¿Sí? Sí, sí, sí. Mi escuela, como les comenté, es la escuela de asuntos internacionales y públicos, se llama SIPA, pues el acrónimo, y esta escuela, pues, congrega a chicos que queremos estudiar asuntos públicos, políticas públicas, asuntos internacionales, es una escuela también que es bien particular porque tienes chicos que están interesados en hacer gobierno, ¿no? En trabajar en el gobierno, pero también tienes chicos que están, por ejemplo, interesados en trabajar en finanzas, pero con una proyección de servicio público, o chicos que están interesados en trabajar en, qué sé yo, energía, desarrollo sostenible, pero la producción nuevamente es en el sector público, ¿no? Tal vez trabajar en un ministerio de energía y minas, trabajar en un ministerio de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces es, encuentras todo tipo de perfiles, ¿no? Desde chicos que han estado antes en el sector privado, en banca, en inversión, hasta chicos que han estado, como yo, ¿no? Que venimos del Estado y que venimos del sector público y que no hemos trabajado nunca en el sector privado, entonces creo que eso también le da una riqueza adicional al programa, ¿no? En mi caso yo estudié Administración Pública y también el mismo programa te da, te ofrece una serie de concentraciones donde tú puedes ir, de alguna forma, personalizando tu programa, ¿no? Entonces tú dices, ya, yo estudio Administración Pública, pero yo quiero concentrarme en temas de desarrollo urbano y sociales, que es lo que yo elegí. Ok, hay otros chicos que se especializan en energía, algo completamente diferente, entonces probablemente nos encontremos al inicio del programa en los cursos de economía, que son los bases, estos requisitos que les contaba, pero después ya no me encuentro, ya no coincida con ellos más en clases, porque ellos han decidido tomar, seguir la concentración de energía, y eso tiene toda una seta, una gama de cursos completamente diferentes a las que yo podría, por ejemplo, mirar, ¿no? Entonces eso también creo que es algo que es muy bueno el programa, porque incluso si yo voy a ir a tomar cursos de energía, o aprender de algún tema del que no tenía idea previamente, puedo hacerlo, ¿no? Ay, qué bueno, eso es súper chévere. Bueno, oye, y cuéntame, ¿cuál es tu percepción de la economía de Estados Unidos? Pues todos sabemos que, bueno, es potencia mundial. ¿Y cómo tú lo ves a comparación, pues, de tu país natal, que es Perú? Bueno, definitivamente las economías están interconectadas, ¿no? Y ahorita en realidad con una crisis sanitaria, que ya dejó solo de ser sanitaria para hacer una crisis económica. Sí, todavía no nos adelantemos a la pandemia, ya mismo hablamos de la pandemia, dejémoslo entre paréntesis. Pero, no, sí, por supuesto, pero digamos, ahorita la economía también está supeditada a la crisis, ¿no? Entonces, el Perú, Estados Unidos, digamos, están, creo que sufriendo los mismos embates, obviamente a distintas escalas. En Estados Unidos, pues, ha habido, como sabes, un registro de desempleo masivo, ¿no? Y creo que 40%, si no es más. Y entiendo que ahora está bajando un poco esa, o que están, digamos, regresando algunas personas a trabajos, ¿no? La empleabilidad está mejorando. Obviamente esto no va a ser algo que suceda a la noche o a la mañana, pero la tendencia, digamos, está mejorando. Y ahorita también hay mucha gente que está viviendo de este estímulo económico que da el gobierno, no para las personas que se queden desempleadas o las personas que no tengan ingresos porque han sido despedidas y, digamos, han sufrido las consecuencias de despidos, ¿no? Entonces hay mucha gente que está viviendo realmente del paycheck del gobierno, ¿no? Y creo que eso también, e incluso hay gente, o sea, para hablar no solo de la economía, sino, o sea, para hablar de la economía, pero no en términos tan grandes, sino en términos de lo que sucede con cada persona, ¿no? Con la economía del hogar, digamos. Hay gente que está viviendo del paycheck del gobierno y que en realidad incluso está teniendo mejores ingresos de los que tenía antes de la crisis, ¿no? Con 1.300 dólares, digamos, al mes, están teniendo, pues, están pudiendo cubrir sus necesidades de mejor manera, tal vez incluso están ganando más de lo que ganaban antes, ¿no? Sobre todo sectores, pues, digamos, los grupos más despavorecidos en Estados Unidos. Más vulnerables. Así es, entonces, bueno, creo que ahorita esta crisis abre una serie de interrogantes que tienen que ver con los sistemas de seguridad social, los sistemas de seguridad sanitaria, con el tema de que el seguro de salud no puede estar amarrado a que tú tengas un trabajo, o sea, uno de esos es un derecho humano, un derecho universal, un derecho que está consagrado en la Constitución, ¿no? Entonces creo que esto nos lleva inevitablemente al tema del COVID, así que podríamos hablar un poquito más al respecto, pero hay toda una discusión sobre, obviamente, la nueva normalidad. ¿Y a qué normalidad merecemos regresar, sinceramente? No solo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, que está más, digamos, más afectado porque tenemos menos recursos para... Exacto, son países en desarrollo. A mí no me gusta decir como subdesarrollados, porque no sé, pero prefiero decirlo siempre como que países en desarrollo, como vimos las noticias, pues no solamente en Ecuador golpeó esto de la pandemia, sino en Perú, en Colombia. Ahorita tengo entendido que en los países de Centroamérica es donde está golpeando más fuerte. Entonces, de verdad, es notable. Y te quería comentar, aparte de lo que estábamos viviendo, la crisis actual, ¿cómo lo ves como IUSA potencia mundial como que una perspectiva ya futuro? Porque esperemos que esto acabe pronto, aunque creo que de aquí ni siquiera hasta un año más nos vamos a recuperar y estabilizar como llevamos la vida normalmente, si se puede decir así. Pues yo creo que se ha hablado mucho del hecho de que ahora Estados Unidos va a perder su poderío internacional y que va a dejar de ser una potencia y que China va a tomar el mando. Yo creo que sí hay algo de eso, porque también la crisis ha hecho que China, por ejemplo, adquiera muchos activos o adquiera muchas empresas que han sido vendidas en medio de la crisis, ¿no? Y eso, sin duda, pues, le da una... Hay una redistribución de activos, ¿no? Y China, pues, yo creo que sale en mucho mejor parados porque han podido, dentro de todo, controlar la crisis mucho mejor. Y porque muchas de las cosas, sinceramente, con las que se está enfrentando la crisis vienen de China, ¿no? O sea, las mascarillas, acá en el Perú, todo lo que se está comprando en términos de protección, de equipo de protección personal para enfrentar la crisis son principalmente China, ¿no? Entonces creo que sí hay algo de esa redistribución, resorteo de recursos y de activos, ¿no? entre las potencias que deja mejor, en términos relativos, mejor posicionado al país asiático que a Estados Unidos. Pero creo también que Estados Unidos no va a dejar de ser una potencia mundial. Es la competencia. O sea, no va a dejar de ser una potencia mundial. Y creo que, en realidad, hay tanta incertidumbre sobre esta crisis que es bastante, no sé, no soy internacionalista, pero sí puedo... Sí, mi percepción es que, evidentemente, no va a dejar de ser una potencia porque tendría que haber, pues, una, no sé, una catástrofe tal vez focalizada en Estados Unidos. Por eso te hice esa pregunta, porque esa es la especulación de muchos medios. Obvio, no mucho a nivel nacional, o sea, hablando aquí de Estados Unidos, sino internacional, que se especula de que ya es gigante del mundo, está muy mal, pero, o sea, es una crisis general y es a nivel mundial. Y, o sea, comparto tu comentario, o sea, no es que va a dejar de ser una potencia, o sea, a menos que hay una catástrofe, como tú lo dices, además, yo siempre lo comento porque hay muchas cosas que se ven en redes sociales y noticias internacionales. Y, entonces, siempre te pones a, o sea, se ponen, perdón, a debatir y te haces como que tú un análisis de que el gigante del mundo... Es que yo siempre digo algo, o sea, el que no conoce la bandera de Estados Unidos es porque no está en este mundo. Desde chiquitos los niños saben, o sea, qué es Estados Unidos, qué es una potencia mundial. Y mucho se especula sobre esto y con todo lo de la crisis. Por eso quería saber tu opinión. Bueno, vamos saludando a las personas que recién se están conectando, a las personas que ya van hace rato conectadas. Un saludo a todos. Pueden hacer aquí sus preguntas, chicos. No se olviden de compartir el live, ¿ok? Bueno, y cuéntame cómo pasaste tú la pandemia. Se supo a nivel mundial que New York fue uno de los grotes y como el epicentro más grande de la pandemia. Sí, efectivamente, yo tuve la suerte de salir justamente en el momento en el que entrábamos ya a una fase declaratoria de emergencia, digamos, asumida, porque yo creo que estuvimos muchas semanas con una situación de emergencia latente que no era oficializada y eso aumentó la vulnerabilidad de los residentes de Nueva York, ¿no? Y particularmente en mi escuela, y yo tengo una crítica muy abierta de mi escuela por eso, porque yo regresé de China justamente en enero, ¿no? En enero, cuando la pandemia literalmente estaba, digamos, ya visible, cuando se estaba declarando, digamos, abiertamente, ¿no? Como una pandemia. Y entonces yo regresé de China y en la universidad, ¿no? Nos mandaron un correo diciendo, bueno, si es que ustedes han regresado de China en las últimas dos semanas, tienen estos síntomas, por favor, sátese al centro médico para que podamos revisarlos y qué sé yo, ¿no? Y los síntomas eran bastante genéricos, ¿no? Y eran bastante típicos de la temporada en la que estamos en Nueva York, que era una temporada de invierno, ¿no? Entonces era, si tienes un poco de resfrío, si tienes un poco de malestar, y en verdad, ¿quién no tiene esos síntomas en enero en Nueva York, ¿no? Es como un flu, ¿qué te va a decir? Exacto, exacto. Es un resfrío, ¿no? Entonces yo tenía ese resfrío, como muchos, y entonces estábamos en este grupo con los chicos que habíamos viajado a China, todos cuestionándonos entre nosotros y que todos lo teníamos, porque en verdad, incluso en el viaje en China, muchos estábamos resfriados. Yo incluso sentí en algún momento, sentí un poco de fiebre, o sea, porque a veces, qué sé yo, una mala noche te puede cambiar incluso a temperatura corporal. A mí me pasa, de hecho, eso. Entonces yo regresé y estaba completamente asustada, fui al centro médico y en realidad no me dieron razón. Entonces, esta era, digamos, lo que pasa en la universidad era un síntoma de lo que pasaba en la ciudad, que es que la ciudad seguía abierta, es una ciudad, como te digo, como todos saben, súper internacional, pero aparte, mi programa es sumamente internacional y, digamos, muchos chicos venían de enero de China porque habían ido a visitar a sus familias y así como ellos habían venido, no sé, yo te puedo decir que, al menos en mi programa, el 70% de los chicos, por decirte algo, viajaban en vacaciones. Entonces, imagínate el 70% de chicos del programa regresando, muchos de ellos de China, pero también de otros lugares, porque el virus no solo estaba en China, el virus, como lo ha dicho el gobernador de Nueva York, vino a Nueva York, de Europa, ¿no? Entonces, tienes toda esta situación de tránsito y flujo de personas en enero, donde nadie hacía nada, en mi universidad habían miles de eventos y yo ya llevo a un punto en el que como no veía que nada sucedía y obviamente esta situación no tenía ningún precedente, llegué a mandar un correo a mis profesores diciéndoles, no puedo ir a el parcial porque en verdad me siento aterrada, realmente. Y al final, eso creo que fue justo un par de días antes de que ya la universidad dijera, bueno, vamos a tomar la decisión de irnos completamente a la educación virtual, pero para volver a tu pregunta, porque creo que me hacía demasiado, porque... No, no, está bien, yo me hacía interesante. Al final, bueno, yo me terminé regresando a Perú el 12 de marzo y en esa semana justamente fue que terminando esa semana es que el gobernador ya, creo que fue a quincena, ya abiertamente dice, bueno, estamos en una catástrofe global y tenemos el epicentro acá en Nueva York y justamente llegando a Perú el 12 de marzo, yo venía por 10 días, yo venía por el Spring Break nada más. ¡Ay, qué chulo! Bueno, estaba por el 22 de marzo, entonces yo vine con una maleta, un carry-on, ¿no? Y este... Y todas mis cosas están allá, ¿no? Pero las fronteras acá las cerraron el 16, entonces no hay forma de que yo pueda salir. ¡Oh, wow! Oye, pero, o sea, cosas de la vida, por suerte tú ya tenías comprado tu pasaje para regresarte a Perú. O sea, yo compré mi pasaje, digamos, la universidad, yo venía acá por un trabajo de la universidad, ¿ya? Porque tenía un trabajo de investigación y tenía que hacer unas entrevistas. Entonces, la universidad de un momento a otro nos dijo, o sea, la universidad estaba financiando ese pasaje. De un momento a otro la universidad dijo, cancelo todos los pasajes que esté financiando, porque nadie puede viajar porque recién ya habían abiertamente asumido y ya, digamos, la ciudad y todos ya... La pandemia ya estaba declarada y ya estaban tomando cartas en el asunto. Tarde, pero la estaban tomando. Entonces, cancelaron todos los vuelos de los estudiantes que estaban siendo financiados por la universidad. Pero yo dije, bueno, cancelaron mi vuelo, pero yo igual me puedo revisitar a mi familia, porque para empezar no sé qué va a pasar en este lugar. Entonces, mi idea era, yo me voy 10 días, veo cómo está la situación en Nueva York, y según eso me regreso porque yo sentí que eso podía... O sea, no sabía qué iba a pasar, pero dije, bueno, en el último de los casos, si es que todo va mal, me quedo, si es que todo va bien, regreso a los 10 días, y sigo en mis clases en la universidad, pero llegué el 12, y la universidad, el día que llegué, yo me acuerdo que prendo mi celular en el aeropuerto, y me llevo un correo a la universidad diciendo, todo el semestre pasa a ser hoy virtual. Entonces, dije, bueno, da igual si regreso, me quedo, porque igual voy a estar atrás de una computadora de lo mismo. Claro, eso, te estaban haciendo esa pregunta, si los pusieron en cuarentena los estudiantes, y si los estudios seguían en línea, pues ya ahorita la respondiste. Oye, pero de verdad, qué interesante. ¿Sabes qué? Yo sí vi tus fotos que tú estabas en China, pero no fue en la época como del epicentro de la pandemia. ¿No fue? Fue en enero. Fue en enero. O sea, yo me fui, yo me fui, bueno, yo me fui incluso unos días, unos días antes de Año Nuevo, ¿no? Entonces yo estuve en Tailandia, y después, o sea, pasé por, hice una pequeña parada en Corea, después fui a Tailandia, y después me fui a China. Y dentro de China viajamos a tres ciudades dentro de China. Entonces estuvimos en aeropuertos, estuvimos en aviones, estuvimos, digamos, totalmente chocolateados y sorteados con millones de personas que iban y venían. ¿No? Entonces, esto fue, o sea, cuando nosotros estábamos ahí, todavía no estaba declarada la emergencia, pero ya en esos días, digamos, estaba a puertas de ser declarada esa emergencia, porque regresamos, yo me acuerdo que regresé, no sé, el, te puedo decir, ¿qué? 17 de enero. Y en esos días pasan, no sé, tres, cuatro, cinco días, no recuerdo, y ya nos mandaron ese correo de la universidad. Entonces, y nos decían, si en las últimas dos semanas, y nosotros hacía, o sea, dos semanas antes habíamos estado en China, solo que no estaba declarada abiertamente, pero fue sobre la fecha. Claro, eso, eso te iba, te quería comentar, y, pero exactamente fue en enero, y dices que como los siete días después de regresar a New York, entonces les dieron a ustedes la notificación de que ya era como una alerta, pero sin embargo todavía no había como un brote como tal, dentro de Estados Unidos, porque el brote, creo que en Estados Unidos fue, lo fuerte fue en marzo. Sí, pero entiendo que el primer caso, de hecho, en Estados Unidos, no sé si fue en febrero, pero fue en Seattle. Ah, en Seattle, ¿no fue en Washington? Este... Oh, bueno, no fue en Washington, sí. O sea, sí, y de hecho, o sea, esta es una cuestión abierta, porque, o sea, yo creo que no se sabe cuál fue exactamente el primer caso, pero el tema es que los casos empezaron a darse, digamos, o a descubrirse en marzo, pero esos casos ya venían de antes, ¿no? Entonces, este... Y en realidad, cuando estaba en la universidad, en enero todavía, bueno, no en enero, pero conforme avanzábamos, ¿no? Y ya cada día veíamos que salían más noticias, más titulares de, se infectaron en este barrio, se infectaron en esta familia, los vecinos, entonces te dabas cuenta que el virus estaba en el metro, en el supermercado, o sea, tú sabías que el virus estaba transitando por... O sea, era una cuestión simplemente de hacer las pruebas, pero en ese momento no había capacidad, o sea, no había un sistema instalado para hacer esas pruebas, entonces, incluso conectando con lo que te comentaba antes, ¿no? Yo fui a la universidad al centro médico, porque yo creí que me iban a hacer una prueba. Entonces, cuando me dicen, acércate si tienes estos síntomas, yo dije, perfecto, me acerco y me dirán si tengo COVID o no. O sea, obviamente en mi absoluta ignorancia en ese entonces, porque si es que nos decían, acércate, yo suponía que era porque iban a descartar algo, ¿no? O iban a confirmar o descartar algo. Entonces, cuando a mí me decían, bueno, no, no, parece que no tienes, o digamos, me tomé la temperatura, has tenido fiebre, cosas muy generales, yo sabía que yo podía tenerlo, y ellos simplemente no encontrarlo porque no estaban haciendo nada al respecto. Entonces yo decía, ¿cómo nos pueden decir que sigamos viniendo a clases si es que no saben si es que lo tenemos o no? Y tomando en cuenta que las bibliotecas en las universidades, al menos en la mía, las bibliotecas son espacios súper grandes. O sea, tienes pequeños, tienes grandes, pero el tema es que son espacios donde pueden haber, no sé, hay bibliotecas donde hay más de 100 estudiantes, ¿no? Y donde, o sea, y en invierno está todo cerrado, uno es tose, estornuda, nadie usaba mascarillas, nadie tenía idea de nada, y encima de todo, pasa que cuando regresamos, incluso la universidad nos dice, les pedimos a los que están en las residencias de la universidad que se regresen a sus países, si es que pueden, porque incluso, digamos, la teoría detrás de esto, que es cierto, es que el gobernador le había pedido a las universidades que le pidan a sus estudiantes desalojar las residencias, porque como el sistema de salud iba a colapsar, iban a necesitar esos espacios residenciales, esas cuartos, para instalar camas, digamos, e improvisar centros médicos y hospitales, para poner a la gente ahí. Entonces, es una situación tan grave, que al final mucha gente salió de favorita, obviamente había muchos estudiantes, imagínate ser un estudiante de Corea, Corea en ese momento era un hotspot, era un epicentro donde todavía no se estaba, ahorita ya podemos decir, bueno, Corea, China, qué sé yo, están mejor controlados, pero en ese momento simplemente era una situación de desborde, en donde los gobiernos recién estaban tratando de contener la expansión. Entonces, un estudiante de Corea no podía irse a Corea, pero tampoco podía quedarse en la residencia, porque le estaban diciendo que se vaya. O sea, tú te imaginas esa incertidumbre, esa angustia, muchos chicos, en realidad, yo creo que esto lo vamos a saber después, cuál ha sido el real, la factura de salud mental, pero yo te puedo decir que las secuelas, las he vivido yo estando acá, o sea, imagínate un chico que simplemente no tiene dónde ir, porque incluso puedes ni siquiera tener el dinero para regresarte a tu país, y ni siquiera permitirte la situación de la pandemia regresar a tu país, entonces yo creo que en verdad esto ya se va a poder ver después, pero los episodios de angustia y de frustración y de completa ansiedad de muchos estudiantes internacionales en estas universidades son inmensos, ¿no? Claro, me imagino, o sea, de paso porque ni siquiera tienes ahí a alguien, me imagino que este chico de Corea, o sea, no quisiera, no quisiera en ningún momento de mi vida estar en sus zapatos, pero ni siquiera tienes ahí a tu familia, y sin embargo, o sea, te están pidiendo que no regreses a Corea, y que tampoco te quedes en la residencia, bueno, esperemos que él esté bien, me imagino que debe ser un compañero tuyo. No, o sea, y te digo, también hubo, en medio de toda esta situación, también hubo muchas muestras de solidaridad, te puedo decir que habían incluso directorios que estaban armando los estudiantes con opciones habitacionales, ¿no? Entonces, digamos, si yo conocía a alguien que me decía, oye, mira, esta persona, porque también había mucha gente que estaba escapando de Nueva York, y que se estaba yendo, digamos, gente que podía, no sé, alquilar algo, o que tenía otra casa, ¿no? Pero definitivamente gente con más recursos, no que se iba, no sé, a una casa en la playa, o a una casa en el bosque, o a las cosas afueras, y qué sé yo, entonces había mucha gente que estaba deshabitando sus casas en Nueva York, y muchos profesores también, y esto creo que también demuestra, y a mí me hizo, digamos, revalidar el que, efectivamente estoy en una escuela de servicio público, ¿no? Porque el hecho de que los profesores empiecen a hacer ese trabajo de, oye, vamos a hacer este directorio, yo tengo, te digo, tengo, o sea, a mí me pasó que una profesora me escribió, ¿necesitas una casa? Yo tengo estas opciones, avísame, y yo hablo con mis amigos que se han ido a no sé dónde. Sí, qué chévere. Entonces, eso también, yo en muchos momentos dije, no me equivoco de la universidad, porque realmente he visto muchas muestras de solidaridad, no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores que se dan cuenta de la situación que estamos viviendo los estudiantes, y ni siquiera me pongo a mí, digamos, en el centro de la situación, sino estudiantes, como te digo, como chicos de Corea, como chicos de China, como chicos de, o los de Europa, o en general, porque muchos no podían regresar. Hay muchos chicos europeos que también estudian ahí, y Europa también está con todos los aeropuertos cerrados, por lo que pasó en Italia, en España. Sí, no, 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 o sea, todos estábamos en el mismo barco, y esto sin contar, porque ahorita también está todo este tema de las visas, y de, que ya no se van a dar visas H1B1, si es que lo estoy diciendo bien, pero el tema es, es este, que muchos chicos, no sé, y tengo amigos también que no han ido a sus países por el miedo de que no puedan regresar a Estados Unidos, porque el plan de muchos de ellos es como el de todos, es, bueno, o como el de muchos, es quedarnos a trabajar unos años en Estados Unidos, ¿no? Y digamos, ya estás como establecido ahí, y tú y muchos chicos estamos en pleno proceso de entrevistas, buscando trabajos, y qué sé yo. Entonces uno dice, me regreso a mi país, y después, como soy internacional, el gobierno le va a hacer la por todos los internacionales, y no voy a poder regresar. Entonces muchos chicos se han quedado ahí por el solo hecho y el simple miedo, que es completamente entendible y válido, de que no puedan regresar, ¿no? Entonces han pasado la cuarentena, imagínate, tres, cuatro meses en sus casas, completamente solos y sin sus familias, ¿no? Sí, y eso de las visas es completamente crítico. Justamente la semana pasada fue que el presidente de Estados Unidos pues se pronunció sobre ese tipo de visas, porque la mayoría las tenían en stand-by, y pues, no solamente la H1, creo que la L también las dio en stand-by, muchos, muchas solicitudes de asilo, también las dejaron en stand-by, no les están permitiendo, y pues, imagínate, con toda esa incertidumbre, pero es raro lo que te has contado, Dios mío, por suerte a mí, todo esto de la pandemia me tocó en mi casa, pero ahí no, yo imagino que muchas de las personas alrededor del mundo tenemos muchísimas historias que contar por lo que nos pasó en la pandemia. Ok, bueno, aquí preguntan si crees que la universidad manejó bien la situación, si tuvieron, no, perdón, dice si hicieron pruebas del COVID o nunca las tuvieron, o sea, en fin, nunca se hicieron las pruebas, ¿verdad? Solamente las preguntaron sobre los síntomas. No, en ese momento no había capacidad, o sea, a nivel país, no a nivel universitario, o sea, en ese momento no había pruebas disponibles, simplemente, nadie podía hacerse una prueba a menos, no sé, pues, o sea, y estos son pasajes curiosos, ¿no? Veías, no sé, que había un actor, ¿no? Que se había hecho la prueba o alguien, o un equipo de básquet de no sé qué estado, ¿no? Pero, o sea, tenía, digamos, las pruebas eran un bien de lujo, ¿no? Entonces, no cualquiera se podía hacer una prueba en ese entonces y, pues, las universidades tampoco, ¿no? Entonces, al final, recién tengo compañeros de la universidad que están allá, recién yendo a estos centros que ya están, pues, instalados para hacerse las pruebas, pero en ese entonces, y creo que ha pasado mucho tiempo antes de que esas pruebas, este, de que esos centros de testeo estén habilitados, en ese entonces nadie sabía si lo tenía. Entonces, también eso hizo, pues, que la gente se encerrará en su casa. Y yo, como te digo, antes de que declararan de la universidad de la universidad ya virtual, yo ya no, en verdad yo ya no iba a clases, o sea, yo lo que hice es mandarle un mensaje, un mensaje, unos mensajes a los profesores diciéndoles, bueno, en verdad agradecería que me puedan tomar esta prueba o este examen virtual o de alguna u otra manera porque yo no me siento segura y mira que esto era una cuestión ya, digamos, de una cuestión más, no voy a decir intuitiva porque creo que la situación era bastante evidente, pero el hecho de que nadie tuviera una experiencia previa hacía que en verdad, si tú te pones a pensar en retrospectiva, si tú dices, si mi universidad no está haciendo nada, en la ciudad no se está haciendo nada, estoy en Estados Unidos que supuestamente es el país más, digamos, con mayor inteligencia, con mayores recursos, que está preparado para estas situaciones porque yo como peruana te puedo decir, en Perú nunca había habido una cosa como esta, pero Estados Unidos ya había pasado por el SARS, ya había pasado por el Ébola, digamos, y lo había contenido y lo había manejado con relativo éxito, entonces nadie podía, si uno ve que la situación está tan normal, uno no piensa, no, lo que pasa es que en verdad la situación es crítica y el tema es que hay una absoluta negligencia, uno piensa, no, lo que pasa es que esto no debe ser tan grave. O sea, Michelle, yo sé que tú también tuviste que haber visto la noticia, que Donald Trump salió a declarar que no, que él lo tenía todo controlado, que no importa, que aquí hay suficientes hospitales, cuando se pronunció Donald Trump, uy, Dios mío, no había, después de cinco días, explotó la bomba, lo que pasó en New York, lo que había pasado, creo que en Washington, donde que los países, lo que pasó en California, o sea, que yo creo que... Y en Miami también, en Florida, pero ahora, ahora, terrible, está terrible, terrible, te iba a comentar que estabas, este, hablando justo lo de la prueba, yo me fui a hacer la prueba aquí, este, porque nos estaban habitando en un parque, uy, no les cuento a todos los que están conectados a ti, o sea, pasé, si no te miento, unas siete horas adentro del carro, adentro del carro, esperando, haciendo cola, porque era en un parque, o sea, haciendo cola, yo los puse en mis historias, sí, yo los puse en mis historias de Instagram, así como que, este, miren, aquí están haciendo las pruebas y todo, pero ya, o sea, pasaban dos horas, bueno, ya, una hora más, ya tres horas, no, eran cinco horas, y no, yo traté como que de grabar un poco el proceso, porque tampoco es que dejan grabar mucho ahí, y bueno, hasta que por fin, después de seis horas, llego a la estación, que es como a la garita, donde están haciendo las pruebas, están todos los militares, los médicos, y me, bueno, ahí estábamos con la autora, nos hacen las preguntas, si hemos tenido fiebre, pues, este, no, pero sí tenía como que un poquito de gripe, yo me sentía mal, el que estaba mal era Emilio, y entonces yo le digo, no, tenemos que ir, y por eso fuimos, bueno, resulta que nos dijeron, no, es que ustedes no están dentro del cuadro clínico para, para un COVID-19 positivo, entonces, no, este, este, traten de estar aislados, y, o sea, pasamos siete horas, siete horas, y yo como que, o sea, siete horas en el carro, y no nos hicieron la prueba, o sea, no, porque para nosotros no era necesario, o sea, pero no era sospechoso, no era sospechoso, o sea, yo, o sea, eso sí, yo lo critiqué bastante, y muchas cosas, a veces, cuando tú das tu opinión crítica, siempre va a haber las réplicas, pero es que, o sea, lo mismo que tú pensaste, o sea, estamos en un país, este, potencia mundial, y yo decía, bueno, va a haber bastantes pruebas, o bueno, si no las hay por lo menos, que no nos hagan esperar, las siete horas desde el inicio, y nos digan, oiga, ¿sabes qué? Si tienes esta prueba, mejor no, porque o sea, hacen pasar también tiempo, y sabes que después de eso, yo me enfermé. Yo creo que ese es el tema, es la insolación, más sensible, ¿no? Sí. Y que puedes enfermarte incluso de COVID, ¿no? O sea, debería haber en todo caso, este, otras formas de no exponer, de no someter a los residentes, a los ciudadanos, a un riesgo tal, ¿no? Porque pasar siete horas en una, en una fila, bien puede, bien puede ser que agarres el COVID en la fila, ¿no? No, pero estábamos en el carro, estábamos dentro del carro. Ah, bueno, ya, eso, eso está en la situación, pero igual no deja de ser, no sé, no deja de ser, no sé, no deja de ser una, ¿angustiante? No, sí, y aparte, no sé, no sé si todos estaban en carro, pero si has pasado siete horas, me imagino que había mucha gente, no sé si es que eso también, acá en Perú al menos eso no ha funcionado, porque el, no sé cómo ha funcionado en Estados Unidos, pero aquí, el hecho, por ejemplo, de recibir el bono que te da el gobierno, dado que había, dado que hay mucha gente, y tú debes saber esto, porque, bueno, muchos países en Latinoamérica comparten esta misma característica de informalidad, entonces, el hecho de que no, este, no cuentes con una tarjeta de débito, que no cuentes con una, no estés, digamos, en el sistema financiero, ¿no? Formalmente, sino que te manejes por cash, ¿no? Por cash, en efectivo, ¿verdad? Exacto, por dinero líquido, o sea, por efectivo, hace que la gente no pueda hacer un trámite de recibir, por ejemplo, un bono electrónicamente, sino que tienes que hacer una cola de 15 cuadras para cobrar físicamente tu bono, y esto sin contar, obviamente, el, el, el que la plata, el dinero, pase de mano en mano, donde completamente se puede dar el contagio a partir de eso, ¿no? Entonces, creo que, o sea, creo que todos, o sea, países como Estados Unidos, obviamente, han sido mucho más, mucho más llamativos en estas, en las muchas fallas que está teniendo el país para manejar la situación hasta el día de hoy, pero, igual, las fallas estructurales que hay en la región, en Latinoamérica, han hecho, han hecho que pese a que se ha, ha habido la voluntad, como es el caso peruano, ¿no? El gobierno ha tenido toda la voluntad económica, la voluntad política, la voluntad social de, de sacar esto adelante, por cuestiones deudas pasadas, estructurales, que no hemos resursado, digamos, no hemos hecho nuestra tarea, en el pasado. O sea, Ecuador está igualito a mí, o sea, hay que decir, es lo mismo, por deudas o pasadas, tampoco podemos afrontar muy bien la situación, o sea, es que tenemos para conversar de largo, y ahorita se va a acabar el primer live, por favor, sigan conectados con nosotros, yo ahorita lo voy a guardar, y ya nos volvemos a conectar, ¿ok? Bueno, Michelle, y cuéntanos, ¿cómo tú ves, cómo es un concepto general, ¿cómo es la economía en Perú? ¿O cómo está? Creo que, creo que en una palabra, ahorita, pues se puede resumir a vulnerable, e informal, ¿no? En una segunda, en un segundo concepto. La economía en el Perú, antes de la pandemia, digamos, era una economía sólida, que ha venido creciendo en los últimos 20 años, o sea, desde 1998 el Perú no deja de crecer, aparte, en los últimos, de las últimas dos décadas, o 25 años, hemos reducido la pobreza en 20 puntos, entonces, en realidad, el Perú, en términos regionales, y es, digamos, ha sido reconocido como un país estrella en la región, ¿no? en términos macroeconómicos y del manejo de la economía, manejo de la economía, manejo de, digamos, la macroeconomía, manejo de la inflación, ¿no? Aparte, hemos tenido una tasa de desempleo relativamente baja, ¿no? Entonces, éramos un país que estábamos, digamos, haciendo la tarea macroeconómica bien, ¿no? Este, y en todos los indicadores estábamos, estábamos en una buena posición relativa. El tema es que el 70% de nuestra población económicamente activa, ¿no? era informal. Entonces, informal me refiero a desde el que vende, digamos, este, productos en las calles, en las avenidas, ¿no? Hasta el negocio que simplemente está establecido, puedes tener un local, ¿no? Incluso un local, contratar a gente, hacer, digamos, una pequeña empresa, pero que no cumples, digamos, no estás registrado en el, no estás registrado como empresa, y por lo tanto tus, 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 tus trabajadores no cuentan con beneficios laborales, no están en planilla, y por lo tanto también tú no contribuyes con el erario público, ¿no? Con el tesoro, con el tesoro, con el arca fiscal, general, porque no, no estás contribuyendo con impuestos al, al país, ¿no? Entonces, en verdad, creo que la economía es una de los, una de las, de las, y yo no soy economista, pero esto es un, esto es como, como un enfoque general, es un consenso, ¿no? Esto es, esto es algo que es indudable, y que nadie, y hoy el COVID creo que le, no, no es que desnude una realidad, sino que le pone un lente de aumento, digamos, a algo que todos sabíamos, que es que la economía peruana era informal, pero, digamos, que nadie se tomó, digamos, nadie, nadie se ha tomado el trabajo de hacer un, una reforma realista, y una reforma profunda, que realmente resuelva el tema de la informalidad, que también responde a que somos un país que ha tenido un crecimiento desordenado, después de dar cuenta de esto en Lima, que hay lugares muy ordenados, digamos, zonas de la ciudad muy, muy, muy bonitas, muy marketeables, pero hay otras, muchas otras, otras partes de la ciudad, que simplemente están, pues, son condiciones, son condiciones completamente subóptimas, ¿no? O sea, por decirlo, de una manera generosa, ¿no? Entonces, creo que todo este crecimiento desordenado, esta falta de atención a los problemas en el tiempo, ha hecho, pues, que el Perú crezca de una manera, digamos, crezca, pero crezca sin cimientos que puedan sostener ese crecimiento, ¿no? Sin una estructura económica. Sin una burbuja. Sin una estructura formal que sostenga una economía que crecía, pero crecía en términos macroeconómicos, porque somos un país minero, somos un país que exporta, somos un país que tiene, aparte somos, digamos, tenemos una biodiversidad increíble, o sea, por poner un ejemplo, tenemos 200, somos el país que tiene mayor diversidad de tipos de papa, ¿no? Entonces, si es que en el mundo, pues cada, si tú lo puedes apretar, no sé, el Perú tiene 5, no, yo también, el Perú tiene, si los países tienen 5, el Perú tiene más de 200, o sea, no se puede dar una idea, y tenemos 3, o sea, nuestro país está dividido por 3 regiones, digamos, geográficas, ¿no? que es la costa, la selva, y la sierra, entonces tenemos entrada al mar, nuestra capital de hecho está en la costa, tenemos aparte los Andes, y tenemos aparte la selva, tenemos el Amazonas que compartimos con Brasil, entonces, digamos, hay tanta riqueza, hay tanto, tanto insumo extractivo, que nuestro crecimiento se ha basado en sacar recursos de la tierra y vendérselos a China y al mundo. Pero el hecho de no tener, de más allá de eso, o sea, es como si tú tuvieras estos caballos, digamos, que hacen que, caballos que hacen que tu economía avance, pero a la vez, tienes toda una, un 70% de tu población económicamente activa, que simplemente vive en la informalidad, entonces cuando estos dos factores se encuentran en una situación de pandemia, te das cuenta, uno, obviamente ahorita, nosotros no podemos tener tantos ingresos, de la parte extractiva, incluso muchas fábricas y muchas mineras y industrias extractivas, obviamente han estado cerradas, entonces nuestro Producto Bruto Interno ha decrecido en abril en 40%. O sea, Perú es uno de los países que ha sido más azotados económicamente, o sea, que hemos tenido unas secuelas económicas de la cuarentena y de las medidas anti-COVID, por decirlo de alguna forma, más fuertes en la región. Entonces eso también nos deja muchas dudas, y muchas, digamos, dudas, dudas como dudas que en verdad sabemos a qué se deben, que es que simplemente hemos crecido, o sea, hemos hecho un castillo de naipes sobre una montaña de arena, ¿no? Es que solamente me lo imagino como gráficamente. Oye, pero como tú decías, yo siempre lo que leo de Perú es que siempre es un país que va en vía de desarrollos dejando atrás a los otros países de Latinoamérica. O sea, se supone que cuando tú ves una revista internacional, siempre sale a la luz que Brasil es uno de los países que más desarrollado está en Latinoamérica, pero sin embargo, como ves Brasil, también tiene bastante, o en aumento va, la pobreza como tal, como tú ves las tasas, pero sin embargo Perú, en lo que yo he leído y lo poco que sé, no es mucho que se ve eso. Claro que sé que como Ecuador tiene sus zonas frágiles donde están las personas o los sectores más vulnerables como tales, pero Perú casi nunca lo hacen desde ese punto de vista o ese enfoque de pobreza. Siempre veo que siempre va subiendo poco a poco. Sin embargo que ellos tienen, o sea, ustedes tienen su propia moneda que es el sol y no están dolarizados como por ejemplo nosotros en Ecuador. Y por ejemplo, sé también que ahora sí tienen su moneda y en distinto, pero la mayoría, o sea, el sol como tal, ¿nos puedes hablar un poquito de la conversión como está ahora con el dólar? Sí, en realidad creo que está, está hasta donde, hasta donde yo sé, en 3.algo, 3.20, si no me equivoco, no tengo el dato exacto. Sí, es como algo general. Pero sí, o sea, a ver, por lo tanto una idea, ¿no? Este, un dólar equivale a 3.algo, 3.20, cuando el dólar está, este, cuando el sol está fuerte, ¿no? Y el dólar, sobre el dólar, puede llegar a hacer, ¿qué te puedo decir? Hola, ¿tenemos una fluctuación? ¿Un momento? ¿Aló? ¿Te voy a escuchar? Sí. ¿Ya? ¿Y si me escuchas? O sea, sí, te escucho, te escucho. O sea, el dólar puede fluctuar entre, yo creo, 2.90 y 3.5, este, ahorita yo entiendo que sea el 3.20 o algo así, pero no tengo el dato exacto, pero lo que sí te puedo, sí te puedo decir es que, es que, o sea, no veo que haya habido, tal vez, mucho cambio ahí, y me he perdido la pregunta, me hiciste una pregunta con respecto al dólar, no sé exactamente cuál fue. Sí, o sea, ¿cómo era más o menos el cambio de soles a dólar? O sea, pero algo así como general. O sea, ya, 3.20, imagínate, 3.23, 3 soles, .23, es, equivale a un dólar. A un dólar. ¿Qué te puedes comprar con 3 soles? O sea, a ver, un pan está a 20 centavos, o 30 centavos, ¿no? Este, con un sol 50 te puedes comprar un agua, ¿no? Este, como para que tengamos una idea, digamos darle contenido, un poco a esos números, este, y así, ¿no? Pero, pero, digamos, creo que el sol, en verdad, suele, o sea, está estable respecto al dólar, en términos generales. No sé cómo eso ha cambiado en el COVID, porque no soy especialista en política. No, claro. No, yo sé. Era solamente algo general, porque como te decía, que siempre a Perú, por ejemplo, en lo poco que yo he leído, tampoco soy una experta, que leo todos los días, pero en lo poco que leo ciertas revistas, siempre Perú, o sea, está como país en vías de desarrollo, bien, más al tope, dejando a otros países de Latinoamérica atrás, y entonces eso da mucho de que hablar bien de tu país, de Perú, y del sistema, pero como tú dices, también existe un sistema informal, y eso creo que es lo que fracasamos la mayoría de latinoamericanos como países, o sea, es como que somos latinos, no sé si porque somos desordenados, o no sé si porque es como que nuestro sistema, nuestro estilo de vida, pero siempre buscamos como que a veces las maneras más fáciles, como de evadir ciertos sistemas que te da el Estado, por ejemplo, hay muchas personas que invaden impuestos, no quieren pagar, quieren mejor un comercio que sea un poco más rápido y fácil, sin tanto trámite, entonces yo creo que es algo de lo que ahorita afecta a la economía como tal, como tú dices con la pandemia, o sea, ahorita es donde se ve que por no hacer, como se puede decir, caso a todos los sistemas del Estado como tal, porque sí existe una estructura, sin embargo, nosotros mismos tampoco es que ayudamos mucho, como ciudadanos y como pueblo, entonces por eso te quería comentar lo del cambio de moneda, oye, también háblenos un poquito de Perú, invítanos para visitar Perú, yo quiero ir a Perú. Bueno, sabes que estás invitadísima, Carla, y bueno, no conozco a tu público, pero igual, o sea, igual me pueden agregar, y me pueden escribir si en algún momento quieren venir, o quieren saber un poco más de Perú, o si tienen preguntas adicionales, porque en realidad yo creo que, pues, lo que, creo que algo que ha evidenciado, y nuevamente no es un descubrimiento, pero sí ha puesto un lente de aumento sobre Latinoamérica, es que en verdad tenemos muchas, compartimos muchas tragedias, yo creo, compartimos muchas, muchas deudas históricas con las sociedades, y creo que eso también no solamente recae en los, no solamente recae en el Estado, sino recae en nuestra, en nuestra autoconciencia, autoconciencia, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestro entendimiento de cuál es nuestra responsabilidad para, con la situación de nuestros países, ¿no? El hecho de pensar que somos observadores, y que no somos actores o actrices protagonistas de lo que pasa en nuestros países, y yo creo que ese es una, una, un gran llamado, ¿no? un gran llamado de atención a, ahorita, a la gente que está en sus casas, a la gente joven, a la gente que tiene recursos, y que no tiene que poner sus vidas para, digamos, salir a buscarse el pan, ¿no? Porque hay mucha gente acá en el Perú, y en Latinoamérica, que está, lamentablemente, tiene, no tiene opción de decidir entre su salud y el COVID, tiene que salir a buscar qué comer, entonces claramente la salud la ponen en un segundo plano, y es lo que cualquiera de nosotros haría, ¿no? Entonces, creo que ahora nos, esta pandemia nos da una oportunidad para involucrarnos en la discusión sobre la nueva normalidad, ¿no? ¿A qué normalidad queremos regresar, y a qué normalidad merecemos regresar? Porque hay muchas partes de la normalidad que ciertamente deben ser desterradas, o sea, a las que no debemos volver, ¿no? Y creo que esas discusiones que nos, que digamos, son incómodas y que van a implicar que hayan ganadores y perdedores, porque así es la vida, en todos los cambios, creo que esas discusiones no solo deben quedarse centradas en los gobernantes, y en las clases políticas, sino más bien que la ciudadanía masivamente tiene que encontrar las formas de involucrarse en los procesos de discusión nacional, de sus países, y poder incidir en ellos. Oye, es verdad, sabes que a mí, personalmente, siempre me molesta el hecho de que a veces, como tú te quieres involucrar, y siempre lo miran al ámbito más político, pero tú mismo te quieres involucrar en algo, te están criticando porque piensas que estás a favor o en contra de una ideología política, y en realidad no es así, simplemente yo creo que como ciudadanos nos debemos preocupar por el estado actual de nuestro país, tanto de nuestro país como también en la región, pero hay jóvenes, y es la realidad de nuestra sociedad, de quizás en nuestra edad, quizás nosotros pudimos tener la oportunidad de estudiar una carrera, pues hacer una maestría o algo así, pero sin embargo hay jóvenes así como nosotros, que no tienen ese tipo como de, como tú decías, autoconciencia, decir, no sabes que está pasando esto o lo otro, y por qué no debatirlo con alguien, o si no debatirlo, por qué no preguntar o asesorarse un poquito, y comparto mucho tu opinión, porque estamos como que divididos, las personas que están conscientes de lo que está pasando, y personas que saben lo que está pasando, y se hacen como que aparte, o sea, como que se ponen una venda en los ojos, y no quieren ver la realidad que está pasando en nuestros países, y sin embargo a veces esas personas son las que más se quejan, porque no saben cómo, por ejemplo, este, está, yo qué sé, yo un ejemplo, cómo está estructurado un ministerio público en Perú, un ministerio público en Ecuador, o en distintas partes del mundo, entonces lo primero que hacen es como que achacar a los políticos, y pues, y los pocos que leemos y sabemos, cuando queremos dar una opinión, nos achacan porque piensan que estamos dentro de una ideología política, y bueno, cuéntame un poco de, no te voy a preguntar tu ideología política, si no le quieres no la digas, pero, este, ¿cómo es? ¿cómo es, este, el mandato con, este, Vizcarra, que es el presidente de Perú, o sea, ¿tú cómo lo ves? O sea, como que, en un aspecto general, no quiero como, tampoco especificar. En, yo creo que en un balance, el balance es positivo, y eso hace que tenga, pues, hoy un 70%, ha llegado hasta 80% de aprobación, eso, si uno lo mira en perspectiva, en nuestros países, nuestros presidentes, a veces, no a veces, en la mayoría de los casos, están por debajo del 15%, están por debajo del 15%, están por debajo del 20% de seguro, o sea, que un presidente tenga en el Perú 30% de aprobación, es notable, ¿no? Y es excepcional. Entonces, que tengas, que tengas a un presidente que tiene sostenidamente 80% y más de aprobación, o sea, si tú comparas eso, o sea, tienes que entender, digamos, el contexto Perú, para que veas lo importante y lo notable, lo excepcional y extraordinario que es que un presidente como Vizcarra, o un presidente en general, cualquiera que sea, tenga 80% y más de aprobación. Entonces, yo creo que la gente premia, la gente premia la voluntad, la voluntad política, como te comentaba antes, porque no solamente ha sido una narrativa construida en torno a, vamos a priorizar la vida de la gente, sino que esa narrativa, digamos, de priorización de la salud, ha venido con un paquete económico, ¿no? Entonces, como dicen, o sea, como dicen, si es que no se mojan, entonces, no, o sea, no está, no lo podemos tomar en serio. Entonces, el gobierno, para decirlo en términos muy coloquiales, mojado, y ha puesto, pues, ha puesto un gran porcentaje, un gran presupuesto, ¿no? Una gran parte del Tesoro Nacional, lo ha, creo que son 12 puntos del PBI, que ha puesto de lleno en el manejo de la pandemia y en, pues, proteger, o sea, el manejo de la pandemia, no me refiero a la gestión, a la gestión, digamos, del Estado para contener la pandemia, sino también en los bonos, ¿no? Los bonos que se le han dado, los bonos que se transferieron a las personas para asegurar que estas personas se queden en sus casas. Entonces, creo que este 80% responde a esa voluntad que es reconocida por la población, aunque ese, el hecho de que hay una voluntad tampoco quiere decir, y yo tengo mis reservas y mis, digamos, mis críticas al respecto a cómo se ha gestionado la crisis, porque, pues, hay muchas cosas que se han hecho mal, hay muchas cosas que, este, se han hecho tarde, hay muchas, no sé, por poner un ejemplo, adquisiciones que se han comprado de mascarillas o de equipo de protección personal que han estado en estado subóptimo o en condiciones eficientes, o por ejemplo, el que, este, ¿qué otra cosa? No ha habido sobreprecios. Ah, definitivamente ha habido mucha corrupción y la sigue habiendo, este, ha habido un pasaje de esta, en medio de esta crisis que ha sido realmente dramático, que es que, imagínate, en Lima tiene unos 10 millones de habitantes, ¿ya? y en el Perú somos 33 millones más o menos de habitantes. Mucha gente de regiones vivía, o sea, venía a Lima, porque somos un país súper centralista, venía a Lima para, pues, buscar un trabajo, informal o formal y, y como salir adelante, digamos, este, buscando un mejor futuro en la capital, ¿no? Entonces, esas personas que de un momento a otro se han quedado sin trabajo o estaban en el sector informal, entonces no tenían ninguna red de protección, digamos, social que pueda sostenerlos y todos estos bonos del gobierno también han tenido su drama, este, su drama en el medio que es que el Estado no ha tenido la capacidad de entregar el dinero, o sea, ha dicho, ok, voy a dar, este, el dinero, pero después la implementación, la capacidad de implementación para hacer que ese dinero llegue a la mano de las personas ha sido absolutamente rápido, entonces mucha gente que necesitaba ese bono no lo ha recibido por la ineficiencia o por la lentitud del Estado, etcétera. Entonces, esto ha hecho que haya una ola migratoria por primera vez, en vez de que sea del campo a la ciudad, ha sido de la ciudad a, no solamente al campo, sino a las capitales de provincia en las regiones, ¿no? Oh, wow. En las regiones del Perú. O sea, hemos visto que la gente de la ciudad se quiere como retirar. No, y lo ha hecho, pero, Carla, esto ha sido un éxodo de personas que a pie, caminando, caminando, se han ido de Lima, porque no había servicio interprovincial, porque todo estaba cerrado, y ha habido incluso gente que ha muerto, digamos, caminando hacia su región, porque imagínate el grado de desesperación para que tú digas, ¿sabes qué? Agarro mis cosas y camino hasta, no sé, hasta Piura, que está a 20, no sé, 16 horas en bus. Todo ese tramo a pie. Entonces, esta, 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 esta ha sido uno de los pasajes donde uno puede ver, pues, que simplemente, o sea, por más voluntad que haya habido y por más recursos que le haya puesto el Estado, simplemente no ha sido suficiente, o sea, no ha, el Estado no ha tenido la capacidad para poder asegurar que todos tengamos el bono o que todos tengamos, si es que ahí voy a hacer ese, o si es que la gente se decidía ir a sus regiones para poder dar las condiciones de hacerlo en un, en un, con las, digamos, con las mínimas garantías de seguridad, ¿no? Entonces, muchas cosas mal, pero igual la gente, yo creo que sobre todo en situaciones de emergencia, la gente se, 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 digamos, confía mucho o intenta confiar en sus líderes, entonces hay, entonces yo creo que hay ahorita mucha, digamos, al margen de que los resultados sean o no buenos, la gente sigue, digamos, confiando en Vizcarra y sigue dándole su voto de confianza porque ven que pues tiene buena voluntad, pero obviamente la buena voluntad no es suficiente y yo sí tengo mi trabajo. Exacto. No nos están haciendo un favor, o sea, no nos están haciendo un favor, es el trabajo de los que están armando y es su trabajo hacerlo bien también porque mucha gente piensa que estar en el Estado equivale a, voy a tratar de hacer las cosas bien y me tienen que agradecer porque bueno, estoy, porque estoy haciendo servicio público. Servicio público no es caridad, ¿no? Exacto, o sea, el mismo deber que le puedes poner a una empresa, a lo que sea, cualquiera sea el sector en el que estés, el servicio público incluso requiere más. Perdón que te interrumpa, Michelle dice, Eric Salazar, la otra chica creo que está aburrida porque no mira la cámara. Eric, bienvenido a Ciudadanos Extranjeros, este es un espacio donde aquí todos pueden interactuar, este live es grabado vía Zoom, entonces yo también tengo aquí a Michelle, entonces a Defrenda, entonces yo trato de interactuar, yo los leo a ustedes, les voy a ir respondiendo sus preguntas, sí, se está refiriendo a mí, porque yo te estoy escuchando, pero sí, yo te estoy siguiendo todo el hilo. Igual, muchas gracias por tu comentario, estamos aquí, estamos aquí viéndonos también porque esto está grabado para después subirlo a YouTube, ¿ok? Sí, sorpresa mía, ya para que... no te preocupes, no, ya está muy bien, porque creo que hablamos como dos horas de semana. Bueno, aquí dicen, qué buena información, qué buen conocimiento, este, aquí dice, Renzo, dice que reactiva salió muy mal, no sé a qué se refiere con reactiva. ¿Me he metido en pruebas? No, reactiva fue el programa económico de apoyo a las empresas que dio el gobierno, ¿no? Y que al final terminó, fue uno de los programas económicos y que al final terminó beneficiando, digamos, a las grandes empresas y que no, y no fue, digamos, esta, esta idea del programa que era para precisamente beneficiar a esas pequeños y microempresas que no iban a poder, iban a quebrar, no iban a poder sostenerse, o sea, necesitaban ese dinero, ese préstamo, digamos, del Estado que se estaba haciendo vía bancos para que puedan, este, mantener a su personal, para que no se aclaren en quiebras, simplemente, porque no tenían recursos, ¿no? Y son pequeñas empresas que finalmente no tienen tanta liquidez. Entonces, el hecho de que este paquete, digamos, económico, fuera prioritariamente o fuera mayoritariamente a las empresas grandes, pues, terminó siendo un despropósito para este programa que también, o sea, no solamente, pero que una de sus principales, digamos, objetivos debió ser asegurar que estas empresas, pues, Las microempresas. En una ofra, sí, estas pequeñas, pequeñas microempresas, pequeñas negocios, puedan subsistir a la crisis, ¿no? Y, bueno, todo eso tiene también toda una argumentación de que se necesita... Sí, eso es como algo específico, tiene su propia argumentación y todo. Pero, ¿sabes qué? Eso es lo que se exponen tanto los líderes de nuestros países, porque sacar un programa para esta pandemia que quizás no estaba programada y sacar el dinero del tesoro fiscal, o sea, también tiene sus riesgos, porque es como que te ponen a prueba. Y me imagino, porque, o sea, eso también es lo que ha pasado mucho en Ecuador y, este, para no andar mucho en el tema, te pregunté lo sobre precios porque ahorita está como que descubriéndose en Ecuador una ola de corrupción por sobre precios dentro de la época de la pandemia. O sea, la situación de verdad está complicada. Aquí dice, eso pasa en todo el mundo, acá en Estados Unidos y no llega a las empresas pequeñas. Te piden muchos datos. Miren, eso es verdad, aquí también pasa. Yo creo que eso ha pasado también con el PPP, ¿no? En Estados Unidos que ha dicho, bueno, esta es como, es, digamos, básicamente seguir beneficiando a la élite corporativa en Estados Unidos porque muchas empresas no han podido acceder a ese, incluso estaba, creo que se estaba planteando el hecho de darles directamente el dinero a esas empresas, porque si es una cuestión de préstamos, los bancos deciden a quién le prestan, ¿no? Igual no sé, me dirías y te digo cuáles son las reglas, digamos, las reglas de Huelman, el arreglo que se ha hecho sobre cuáles son los... En realidad yo creo que en el caso de Perú ni siquiera los... Ha sido una cuestión de requisitos porque la garantía, el 98% de la garantía de esos préstamos lo estaba poniendo el BCR, el Banco Central de Reserva, el Estado. O sea, no ha sido, digamos, no era discreción de los bancos decidir a quién se lo daban y quién no, pero simplemente cómo se han diseñado esos programas, simplemente ha hecho, como fuera que sea el diseño, que no tenemos esos detalles porque igual no los conozco a detalle, pero sí te puedo decir que simplemente ha dejado fuera las aquellas empresas y eso es algo que ha pasado aquí, allá y más allá, ¿no? Y sobre el tema de la corrupción yo creo que eso es algo que está, que es igual transversal, o sea, no solamente en Latinoamérica sino, este, he estado participando en un par de conversatorios en, sobre corrupción precisamente y, este, o sea, en los países de Europa del Este, en los países, este, de Asia, este, no estamos, no estoy hablando de China, pero sí estoy hablando de como países que desde Rusia hasta, este, o sea, eso se ve a nivel mundial y, bueno, este, me dices que tu mamá te acompañó, la otra pregunta es si tu familia te ha podido visitar, mientras tú has estado en New York, pero, como, como se puede estar porque la pandemia no, pero antes de eso, sí, tienes como ese acceso rápido de, por ejemplo, de viajar a Perú, que ellos viajen a New York. Sí, 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 en realidad hasta ahora solamente me ha visitado mi mamá, este, después no, ha sido difícil para, para el resto de mi familia visitarme, y de hecho la etapa, la, el momento de la grabación que era en mayo, el mayo que, último que acaba de pasar, este, era el momento en el que iba por primera vez ir toda mi familia a Nueva York para, para, para estar en mi ceremonia de grabación, ¿no? En la presencial que, que obviamente se canceló, entonces, ese iba a ser el gran momento, pero bueno, al final no se dio, y ya creo que al final lo que va a suceder es que la universidad nos va a, a reprogramar esa ceremonia presencial, y ya más adelante podrá ir mi familia más allá de, de mi mami, Pero hasta ahora sí, mi mami me visitó un par de veces. Oh, te quería preguntar, ¿de dónde es tu segundo apellido? Sí, Ah, este, me vas a agarrar un poco fría con la pregunta, este, es alemán, es alemán. Es alemán, ¿cómo se pronuncia? Roche. Roche. Roche, sí. Roche, ah ya, bueno, si lo estoy pronunciando bien, sí, lo que pasa es que, este, si se me, yo lo, bueno, yo lo escuché en la cumbre, en la cumbre, aquellas que nos conocimos, pues, para los que, este, recién se están conectando, los que estaban conectados anteriormente, yo tuve la oportunidad de conocer a Michelle en una cumbre de jóvenes en Washington, y pues ahí, este, hicimos contacto, creo que éramos las únicas mayoresitas de ahí, creo, de 27, 28 años, yo les comentaba que yo había así como que, a muchos, este, 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 chicos y chicas, pero como de 20, 21, y entonces, eso yo como que a veces hablaba con ellos, como que, bueno, está bien, no, pero, súper chévere la cumbre, ahí estuvo de, este, este, participando Michelle, y pues bueno, así tuve contacto con ella, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer por aquí? Ya casi estamos terminando el live, déjame ver, ah ya, te quería, este, preguntar, ¿cuáles son, este, esos como modismos que tienen los peruanos para decir ciertas cosas? O sea, como que, por ejemplo, yo creo que en Latinoamérica, y en todo el mundo, bueno, en la mayoría de Latinoamérica, se dice siempre así como chévere, como, o sea, como, sí, igual, otro, no sé, modismo, otra palabra, este, típica o de rego popular que la puedan pronunciar en Perú. Bueno, yo creo que, sí, es que, digamos, a los chicos que quieren saber un poco como, cuáles son las cosas, las palabritas que más se usan aquí, yo creo que una, una palabra que está súper, digamos, profundamente metida en nuestro vocabulario informal, coloquial, es manjas, que es un, que es como entiendes, ¿no? Que en Chile, por ejemplo, digamos, español chileno, es cachay. Cachay. Ajá. Entonces, nosotros decimos eso en vez, después, yo creo que chévere se usa mucho, este, bacán también se usa mucho aquí, ¿qué más? Yo creo que, pero sí, o sea, esto, esta, yo creo que el equivalente, a cachay, que es algo que se usa muchísimo en Chile, es, y que se usa, digamos, casi es como, casi es la terminación de todas las oraciones, ¿no? Ah, como manjas. No, manjas, como M-A-N-Y-A-S. Sí, que en verdad no tiene ningún, así como, digamos, cachay, no tiene ningún significado, no tiene ningún significado, pero simplemente, ya pues, con el tiempo, qué sé yo, ya se vuelve de costumbre, como nosotros a veces decimos, este, ¿me cachas? Yo soy como que sí, sí me cachas, así como que, sí, como que sí me entiendes, o sea, como que sí me explico, así, bueno, aquí dice, poniendo más palabritas también. Bravazo, dice. Sí, creo que estás también, sí, todas esas, todas esas también. O sea, buenazo, buenazo es cuando algo está súper bien, yo también lo sé decir, buenazo, eh, bravazo, ¿qué es bravazo? Cuando algo está bien, o como, o está algo enojado. Sí, 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 también, como súper chévere, bravazo, buenazo, usamos mucho la terminación, aso, creo que se usa mucho, ¿no? Este, como por ejemplo, no, si algo es lento, pero tú quieres enfatizar que sigo muy lento, en vez de decir muy lento, dices lentazo, ¿no? Ah, ya. Espero que hayas aprendido algo de vocabulario popular con esta, como concepción, esa concepción, noción reveladora, del uso del aso en el Perú, sí, es así. Y dice pulenta, pulenta. Esa palabra la desconozco, bueno, los que están aquí viéndonos, ¿qué es pulenta? ¿Qué significa pulenta en Perú? Dice piola. Piola también se usa mucho, o sea, sí, también se usa, y tiene, yo creo que diferentes, eh, acepciones. Piola puede ser como, perdóname, me estoy riendo lo que están escribiendo, Piola puede ser como algo, que pasa como, no sé si es que esa palabra la usan caleta, como que pasa desapercibido, ¿no? Como, si tú dices, hice esto, este, pero pasé piola, es como pasé desapercibido, pasé sin que me identificaran, sin que me identificaran. Como que no me tomaron en cuenta, como que no me tomaron en cuenta. Como, como, como que pasé desapercibido, ¿no? O sea, lo hice sin que me notaran, sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Ok. Más así. Pero bueno, este dice también, ay, qué palta. Ay, qué palta. Sí, palta también se utiliza, en verdad, mira, con eso podrás, podrés mostrar mi, eh, poco, 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 ni ser poco ducho en estas, en estas palabras, porque no las tengo como, en el lab, como, tan frescas, pero, sí, palta también se usa, este, como para decir, este, ay, Dios mío, cómo trabajo, cómo trabajo esto, qué palta es como, ay, qué roche. Tú me has hecho ahorita una explicación de toda la economía de, de Perú, no me voy a explicar las palabras. No, 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 o sea, como, qué palta es como que, ay, que, como, qué roche, roche, aquí en el Perú, es como, qué vergüenza, o qué, ay, ya, qué roche, qué vergüenza, qué roche, qué vergüenza, sí, 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 este, no estaba preparada para estas últimas preguntas, por eso es que no las tengo. Ah, claro, leyó las primeras y las otras no las leyó. Ah, bueno, aquí está diciendo chorazo, sí al chorazo. Creo que es lo mismo, ¿no? Como, o sea, la palabra choro en Perú, quiere decir ratero, no ladrón, entonces le decimos, tenemos que ir a los políticos que son choros, entonces una forma de enfatizar el, la palabra choro es diciendo chorazo, en la misma lógica que te comenté antes de la, cómo se usa la terminación aso, sí. Ok, listo, sí, igual en Ecuador, en Ecuador, sí, una persona que está robando algo, hurtando algo, entonces se le dice chorazo. Claro, sí, y te puedo, estás seguro que te van a poner más palabritas acá, hay aquí, sí, aquí dicen zanahoria, zanahoria, zanahoria. Zanahoria quiere decir sana, ¿no? Sana, como, quiere decir que, sí, sana. Michelle es una chica zanahoria, porque ya no se sabe nada de las otras palabras, ella es una chica zanahoria. Sí me la sé, sí me la sé, no voy a complicarlas en el momento. Bueno, y alguna frase que siempre digan ustedes, en Perú, como que una frase, que estén acostumbrados a decir, o como que, por ejemplo, en Ecuador, para decir sí, siempre decimos, ya es a Simón, Simón, no sé por qué, decimos Simón. Ah, sí, no, mmm, Dios mío, este, ¿qué es sin esquina? Voy a omitir eso en el comentario, creo. Sin esquina es sin barrio. Sin esquina es sin barrio, sí, 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 este, con una frase, yo creo, yo creo que el público me puede ayudar en eso más que yo, sobre todo este chico en particular. Dice, al toque pala, y emprimate que estoy a Purimac, ¿qué es eso? Oh my God, eso sí fue una frase. Sí, no olvídate, así te explicará, a ver, no, esto quiere decir, ah, una cosa que utilizamos mucho, es la palabra, la frasecita, frasescita al toque, al toque quiere decir rápido, ¿no? O sea, como haces al toque, o te llamo un toque, te llamo en un ratito, ¿no? Igual si utilizamos mucho la terminación hito, así como aso, hito la utilizamos, en vez de para, como, hablar de algo en términos, digamos, de, exagerados, lo utilizas para hablar, minimizar, en términos, más chiquitos, entonces, este, si, si dices, te llamo en un toquecito, ¿no? O, te voy en un ratito, quiere decir que es en un rato, chiquito, en un toque, chiquito, ¿no? Entonces, este, al toque para, decimos ya mismo, ya mismo, y tú te dices, a otra persona ya mismo, te dices como que ya mismo, ya mismo es ya, así como que ya mismo, o como que ya, ahora, es como que ya. Claro, si tú dices ya mismo, acá también es como que ahorita, pero te das cuenta, ahora, ahorita, ya, ahorita, sí. Todos lo utilizamos con hita, hito, aso, entonces, sí, creo que eso, pero, esa es una de las cosas más comunes, que, inconscientemente, ya, pues, utilizamos, a diestra y siniestra, bueno, Michelle, a ver, dale aquí un mensaje al mundo, a todas las personas que nos están viendo, las que nos van a ver en YouTube. Bueno, nada, en verdad, Carla, quería agradecerte, creo que es importante esto que mencionaste al inicio, bueno, hace un momento, en realidad, del espacio en el que nos conocimos, que fue en la cumbre de las Américas, en la OEA, creo que es, y esa es un poco la, creo que también el, el motivo por el que estamos en contacto contigo, y con otros chicos que estuvieron en esa cumbre, es porque, en verdad, hay un interés real, de, de hablar sobre los temas de la región, de discutir, o sea, de intercambiar experiencias, de intercambiar, no sé, formas de pensar, y cómo estamos viviendo la pandemia, y creo que es una conversación súper relajada, ¿no? que, y que puede incluso, tener como mucha, mucha casualidad, ¿no? O sea, ser bastante casual, pero que, en realidad, sí tiene un trasfondo, que es, que es sustantivo, ¿no? Que es como, cómo estamos viviendo la pandemia, cuáles son las condiciones, cuáles son las condiciones que, cuáles son las condiciones que se han visto, aumentando, digamos, con un lente aumento en nuestros países, y sobre las que tenemos que incidir, sin ningún tipo de excusa, ¿no? Entonces, en verdad, quiero agradecerte por el espacio, quiero, este, felicitarte además por este canal que has abierto, me parece que es una buena iniciativa, una muy buena iniciativa para que, pues, establezcan los diálogos de cómo cada quien está pasando la pandemia, y cuáles son las preocupaciones, y ojalá que también eso, pues, pueda llevar a, llevarnos, y llevar a más jóvenes a que, pues, intercambien pensamientos, formas de vivir, formas de, de pensar, y que, pues, podamos trabajar en más cosas en conjunto para beneficio de esta región. Que lo comentes, es que me están preguntando sobre la comida peruana, digo que lo comenten, es que ya pasamos a eso, ya nos está casi, nos estamos despidiendo, pero bueno, este, ¿Me pueden escribir? ¿Me pueden escribir? Sí, te pueden escribir. Con todo gusto, les comento todo el menú, el recetario de, de Perú. Listo, está bien, no, muchísimas gracias a ti, Michelle, por, por aceptar, mira, por ahí dicen el ceviche peruano, es riquísimo, yo lo he probado, bueno, he probado lo que hacen acá en Miami, yo espero que sea igual cuando algún momento vaya a Perú, y bueno. Por supuesto, acá lo comeremos. Seguro, seguro que sí. No, muchísimas gracias, este, justo les quería comentar que, por esta pandemia, es que yo quise hacer este tipo de, de entrevistas, bueno, pues con jóvenes y personas que siento que se identifican un poquito conmigo, han salido, este, pues, de su país de origen, ven no solamente las cosas que están adentro de nuestro país, sino que nosotros ya lo vemos, por decirlo desde otra perspectiva, porque estamos como que afuera, y a veces nos sentimos hasta desesperados por lo que está pasando en nuestro país de origen. Entonces, fue una buena iniciativa, y muchísimas gracias por, por apoyarla, Michelle, y también por lo que vi muchas, muchas redes sociales, saturadas de noticias falsas, de gente a veces que, a veces, perdón, que no publica, teniendo una buena red social, no publica cómo informarnos, y cómo conocer otras culturas, o quizás interesarnos por lo que pasa dentro de nuestro propio país, como también está pasando fuera de la región, o en otro continente como tal. Entonces, esa fue, esa fue una de las motivaciones que, motivaciones que me llevó a abrir este canal, y contactar a alguna de mis amigos que tengo así internacionalmente, que he conocido, y pues, poco a poco los voy a estar invitando a todos, algunos me escriben, y yo les digo, no, espérate, porque yo, es como un orden, Michelle, aquí, te doy la verdad, como hace dos semanas es que te escribo, ¿verdad? Porque, hay que acumplarse al horario, imagínate, tú estás en Perú, este, el primer invitado fue un chico de China, la segunda invitada fue una venezolana que vive en Ecuador, y bueno, pues ahora tú, entonces, siempre hay que coordinar, estar ahí pendiente de, de los entrevistados, y pues no, este, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, otra vez, gracias a todos por estar aquí, no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube, aquí se los voy a escribir, es así como mi canal aquí de, perdón, como mi cuenta de, como mi cuenta de, de Instagram, ok, aquí se los voy a dejar, y ahí me pueden buscar así, que arriba el blog, entonces ahí me buscan, y pronto, va a estar ya, este, editado, para subirlo a YouTube, aquí la entrevista con, con mi querida Michelle, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Michelle una vez más, gracias, esperemos vernos pronto, sí, bueno, ya estaremos, ya estaremos regresando por allá, ya nos estaremos viendo, cuídate mucho, ahí se ve, se cambió la pantalla, ok, sí, cuídate mucho, gracias, pasen bien, cuídense, gracias.